comienza septiembre y la vida sigue igual una zona de muchísimo de muchísimo peligro sin ninguna sin ninguna protección pues así estamos en la playa de los peligros que como su nombre indica corre en mucho peligro y por favor ahora que empieza a llover no te metas ahí debajo si llueve porque con el peso que puede coger eso con la lluvia se puede venir abajo y te puede dejar ahí bueno pues esto lo que hay septiembre igual que agosto igual que julio e igual que junio esperemos que este peligro le quiten lo más rápidamente posible hasta luego